¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que hicieron los alquimistas fue modificarnos el cuerpo Yo quiero modificar el mundo, diría que me gané el derecho Acompáñame Miriam Es la única que comprende Comprende el dolor que siento Comprende sería, comprende el dolor que siento Lo que es perder la humanidad Nunca creí que dirías eso Yo era la que estaba derrotada y convencida De que era un monstruo y me dijiste Esto tiene pinta de Pasar el primer juego al cual Debería, justo cuando acabe este stream Creo que lo que voy a hacer va a ser Quizá stream... Bueno, me cancelaron Los streams para YouTube O sea, que igual lo grabo para YouTube O hago otro stream en Twitch Del otro juego completo Para entrenarme de la historia Y luego poder continuar mañana otro día con este Porque si no... Uff, siento que me estoy perdiendo cositas Esto es absurdo Tú me lo dijiste El poder no nos hace buenos o malos Eso depende de nuestras elecciones Muy cierto Había perdido la humanidad Pero me devolviste la esperanza ¿No lo recuerdas? Parece que solo ha doliado Ah, Mokebel O Jibel O algo así Debemos regresar Se llama Grimory El pavo ese Miriam WTF Y ahora nos engañamos al diablo mismo ¿Qué significa eso? Con sangre entra Con sangre entra el hostillito de Valhalla de Slayers Muchas gracias por apoyar el canal, loco Y bienvenido al puto directo Miriam, me canso de hablar del pasado ¿Viniste para matarme, no? Tendrás que encontrarme primero En el camino no tendrás otra opción Que absorber fragmentos Y entregarte a los poderes infernales Si aún puedes considerarte humano Cuando termine todo Quizá tenga más ganas de escucharte Vale Como ha molado ese hechizo que La luna hay y demás Y lo que nos han enseñado antes Era el boss claramente Ha molado un montón El hechizo ese de transporte WTF Mola un montón el diseño Vale, se viene el combate No sé exactamente ¿Qué cojones hay que hacer? ¿Pero dónde le pego? Vale Voy a irme para atrás Pues Wow, no sé No sé qué mierda hacer Voy a equiparme el Trabuco Debería gastar las balas de punta Nada, voy a ir con Balas infinitas A tomar por culo Vale Cambia de fase parece Y aquí hay que pegarle La cabeza Wow No hay ninguna forma De cubrirme en este juego Para hacer el Trabuco Va a ser muy útil Para pegar desde Una distancia Vale, eso es nuevo también Wow Invoca enemigos No me jodas Y cuando eso Saca el látigo A media O sea, el látigo El El tentáculo A media distancia Joder Vale, eso invoca enemigos Y ahora El ataque de tentáculo A media distancia Creo No Vale, no le pillo El patrón al enemigo este Wow Si no puedo cubrirme De eso estoy jodido Vale, saltándolo Estoy ya Mega muerto Wow El Trabuco No llega hasta el fondo Vale Invoca enemigos Joder Está mega jodida La mierda esta Está Hiper jodido Fin de la partida No nos dan ni vidas Ni nada Directamente a tomar Por culo todo What the fuck Menos mal que Investigué el camino De abajo Y había un punto de guardado Si no hubiera tenido Que repetir A saber desde cuándo Igual desde la Buah Menos mal que grabé Gente ¿Qué pasa Jonakres loco? Muy buenas Estamos aquí Dándole al Bloodstain Debería haberme pasado El primero Antes de Porque estaba dándole Un poquito a Al Curse of the moon Y ahora estamos en Ritual of the dark Que es el que ha salido Hoy Llego súper tarde Llegas justo a tiempo Llegas justo a tiempo Esto ya lo hemos visto Así que lo voy a saltar Llegas justo a tiempo Porque estoy En un combate Contra vos Y de momento Me ha violado El puto culo Pero sin puta piedad El puto vos Vamos a equiparnos El trabuco otra vez Y a ver si consigo Hacerle algo Porque no tiene pinta Ni de que le hubiera Quitado ni la mitad De la vida Y es que sin el trabuco Me tengo que hacer Card demasiado Y Buah Juegos estilo Metroidvania Además está Es que está guapísimo El puto juego este Y tengo que darle También al primero Tío El primero es Hiper clásico No tiene pinta De que le vaya a quitar Ni la mitad de la vida Vale Mimbo que enemigos Nos ponemos aquí El fondo Más que nada Porque Luego cuando hace El ataque de tentáculo Ese Justo ese Si estamos en la mitad Te lo comes automático Creo que debería Guardar la magia Para eliminar What the fuck Para eliminar rápidamente A los A los enemigos Que invoca Y usar el trabuco Ya con Ya tengo la mitad De la vida Es que Estoy muy jodido Vale Ahora se va a poner En el centro Eso es Y ahora hace el ataque De láser Así que Me voy a poner En el centro Lo inicia siempre Desde un lado Lo único que No puedo pegarle Desde aquí Vale Ahora voy a la derecha Supongo Invoca enemigos Supongo Si Vamos a petar Esto con magia Bueno Mierda Pero si está bien En el centro Me como el ataque De tentáculo Y la magia No tiene mucho alcance Me he comido eso Mientras saltaba Está jodido El puto primer boss O eso no le pillo Bien la O no le tengo que pegar Con el trabuco Pero uff Nunca jugué Bloodstain ¿Dónde está la vida Del boss? No parece que salga La vida del boss Y bloodstain Hasta el día de hoy Que ha salido Este bloodstain Solo había uno Que es Te lo Te lo puedo enseñar Rápidamente Te puedo enseñar Rápidamente Cómo era el primer bloodstain Ahora que Estás por aquí No este no es Este es Porque tengo la escenita Creada O sea que Simplemente Debo pulsar Un botón Y ahí está El otro bloodstain Al que está jugando Al principio Del stream Tengo los dos juegos abiertos Por cierto Ahora mismo Vale Voy a enseñarte Un poquito Cómo era el primero Este El curse of the moon Era el primero Vamos a hacer así Pum Close the game Yes Y Pim Ya estamos en la otra escena ¿Qué pasa gato? Miau Miau A ver Pero mola que siguen Haciendo este tipo De cosas Sí tío Además porque a mí Me puto Me puto encanta Miau El gato chupando De su gato cam Voy a echar un trajito De agua Que me emociono Con esta mierda De hecho Me he bebido Dos consoladores ya Y no debería Voy a ir a por A por agua No tengo agua No tengo agua Por aquí No tengo agua No tengo agua He tirado la Gato cam Mierda Estoy últimamente Como tengo el cable De la gato cam Delante justo mía La estoy puto tirando Así que Dadme un momentito gente Que voy a por un poco de agua Y vuelvo en cero A ver Yo no soy fan De los Metroidvania Pero reconozco que son juegazos A mí me encantan tío Y eso que no juego muchos Últimamente Últimamente no juego Prácticamente ninguno Se me ha ocurrido una idea Mientras pillaba agua Que es Una vida Para Como se supone que Miau Como se supone que Me tengo que pasar El Curse of the moon Antes de A ver Te han devuelto twitter No jodas Vamos a enfocar la gato cam Y a esto Esto lo debería jugar Con Con esto 100% Porque si tengo que Si tengo que A ver Ahí está Si tengo que poner inputs Rápidos para hacer los combos Y demás Me conviene mucho más esto Que el puto teclado De hecho En este En el ritual Joder Tengo que mirar el título En el ritual Espera En el Si En el ritual of the dark No me dejan Tengo que jugar con el teclado No me dejan configurar Ni el mando Ni esto Esto no lo he probado No me dejan configurar El mando Así que Debería Intentar más adelante A ver si Configuro el arca de paz Porque me va a ir mucho mejor Vale Ah si Lo de las vidas Quiero decir que era Si 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 Importante Como se supone que Me tengo que pasar primero Para entender la historia El curse of the moon Y luego Jugar al ritual of the dark Entendiendo las cosas Y Tiene pinta Si es como los juegos antiguos Que el curse of the moon Va a ser mucho más corto Que el ritual of the dark Le echo una vida a esto Le echo una vida al curse of the moon Como puedo cambiar con A ver Voy a Voy a hacerlo Así rápidamente A ver Lo malo es que En categoría Se me pueden quejar Porque no puedo poner Las dos categorías a la vez Pero es en plan Yo hago así Pum Y este es en el curse of the moon Y puedo jugar con el mando De hecho Ni siquiera Ni siquiera Se pelean Entre ellos Porque puedo Jugar a uno con el mando Y a otro con el teclado O sea No va a haber Interferencia Por tener los dos juegos abiertos Entonces Le echo una vida a esto Pum 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 No se que No se cuantos Me matan Y pum Cambio a este Mi 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 Me pongo a pelear Contra el boss No se que No se cuantos Me matan Pum Cambio a este Mi 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 No se cuantos Me matan O me paso una fase Pum Cambio a este Hiper rápido A ver No hay una de Bluestain en general Pues voy a mirarlo A ver A ver GG file La magia del OBS No hay una de Bluestain en general No me deja mirarlo No se porque Ahora le da por No dejarme mirar las cosas Así que Lo he dicho Esto puede ser Una buenísima forma De pasarme los dos juegos A la vez De hecho Lo podría subir Como una serie De la hostia Youtube Así que bueno Vamos a echarle Un Un trail Al boss Y luego nos pasaremos Una fase del este O una vida de cada uno Lo que sea antes O fase o vida Que llevo equipado Llevo el látigo Voy a intentarlo con Voy a intentarlo con el látigo En vez de con el trabuco Esta vez Y este juego Tiene una pintaza Lo que estoy jugando Ahora Hostia Como se me ofrece El gato Gato Chupando la gata Como le gusta Posada Como le gusta Posada Vale Esto ya lo hemos visto Antes Así que lo vamos a saltar Rápidamente Vamos a pelear Contra el Puto boss Pero antes Voy a quitar el mando De en medio Que me molesta bastante Putos cables Que tengo delante No me llegan los cables A todos lados Si tengo Tengo 20.000 Encima Wow Hijo de puta La primera En la frente Solo le quito 4 más Con el látigo No se si No se si me trae cuenta No se si me trae cuenta Vale Por el centro ahora Oh Si me trae la cuenta En esta fase Porque antes No conseguía darle Y ahora le quito De hecho el doble Vale Vale Si me trae cuenta El látigo Pero cuando estoy Vale Ya se lo que hacer Vamos a ir Rotando armas Y a los enemigos Los mataremos con magia A los que invoca Que es lo más rápido Vale Ya tengo la estrategia Perfecta Contra este enemigo O eso creo Más enemigos Tengo el MP Muy bajo Ahora Pero sale Muy rentable Matarlos así A los A los pichines Vale Cambio de arma Critical Ahora Ahora sí Siento que le estoy Quitando vida Tendáculo por el centro Bien Bien No He gastado mucho MP Ahí No me queda MP para matar Al otro Vale Pero mi estrategia Es buena Mi estrategia Es buena A ver No me hayas dicho No me hayas dicho Que había como Continuar En celesteria Será un problema Eso entonces Si pero Por eso he dicho Que como el primer Bluestain Tiene mucha pinta De que se va a acabar Mucho más rápido Que este Si lo voy haciendo Vida a vida A ver Un segundito Si lo voy haciendo Vida a vida Al final Acabaré el primero Mucho antes De que acabe el segundo Entonces Claro Igual para la serie Es un problema Pero para mi Es la polla Entonces Vale Hemos perdido ya O sea Hemos muerto Una vida aquí Así que Nos toca cambiar de juego Y cambiamos de juego Tan fácil como Pum Hemos cambiado de juego Creo que al mismo sitio Pero con mucho más camino Entre medias Quería que se continuara Por abajo No se porque Vale He perdido una vida aquí Pero ha sido muy tonta Aún así Un Lo prometido es deuda Así que Vamos a cambiar Tal que así de fácil Vale A ver He dicho Tal que así de fácil Eso es Y ahora Con el teclado Wow Me está haciendo Un puto lío de cables Vale Otro intento al boss Y a ver si Mi estrategia perfecta Contra este boss Resulta Ser la buena No me acuerdo Que significaba Pero salía en Bleach Un tío que se llamaba Sangetsu Y lo traducían De otra forma Vale Tenemos que empezar Contra Buko Y al tentáculo Le podemos pegar Lo cual está De puta madre Así que en esta fase En vez de intentar acercarme Puedo pegarle al Trabuco Y ya está O sea Al tentáculo Vale Cambio de fase Cambiamos al látigo Empieza por Izquierda Cojonudo Cambio de fase Trabuco Y al fondo Porque si le podemos pegar En el tentáculo No tengo por qué estar Cerca suya Ahora invocará Enemigos Vamos a petarlos Con magia Vale Enemigos Y se viene Creo que Cambio de fase Vale Todavía no Casi me como las dos Cambio de fase Empieza por Izquierda Vale Derecha Cojonudo Cambio de fase Invoca enemigos Petamos con magia Invoca enemigos Magia Cambio de fase Y empieza por Izquierda Vale Magia No me queda magia No me queda magia No me queda magia Necesito el látigo Vale Vale Va a cambiar de fase Por izquierda Enemigo derrotado Al final Mi estrategia Bueno Espera Subimos de nivel Y enemigo derrotado 100% Mi estrategia Era perfecta Contra este enemigo Vale Y nos dan otra esquirla A ver que nos dan Tentáculo azotador Ataca a los enemigos Con un tentáculo De Vepar Será vapor De Vepar Supongo que Oh Bueno vapor Tampoco tiene sentido Lo vi Solo un destello Solo un destello Del Gebel Que conozco Detener esta locura Vale Y como hemos pasado Una fase de este juego Cambiaré a la siguiente Pero una vez vista La cinemática Vamos a ver What the fuck O sea Que esto era el tutorial Pues parecía bastante difícil Pasar el tutorial Aunque una vez Te lo aprendes Es bastante fácil El boss Pero yo que sé De� Lo eh Que esto era